Hola a todos, bienvenidos al canal. Ahora quiero compartir con ustedes ciertos artículos que encontré recientemente en el internet donde están demostrando una vez más el uso y abuso de la rusofobia como una excusa para cancelar todo tipo de manifestaciones artísticas que están relacionadas con Rusia. Este artículo originalmente está en idioma ruso, voy a poner la liga en la sección de comentarios del video, si ustedes necesitan traducirlo a español lo pueden hacer. Este es acerca de un concierto de un grupo, un grupo de Suecia, un grupo sueco. El nombre del grupo es Sodra Bergens Balalaikor. Es un grupo sueco que cantan música folclórica donde ellos usan balalaikas. Incluso está aquí obviamente en el nombre del grupo. Este es una foto del grupo. Este es el mismo tipo de artículo hablando sobre este concierto que fue cancelado. Y fue cancelado porque ellos piensan que las personas que usan las balalaikas son solamente los rusos y consideran que, vamos a decir, cantar en un concierto que está tratando de mostrar el apoyo por Ucrania usando balalaikas. Es un sacrilegio. Es un sacrilegio. Es lo que dicen aquí. Y dicen que la balalaika se puede comparar con una suástica. Entonces ahorita todo lo están comparando con una suástica. Esto es absolutamente ridículo. Es decir que un instrumento musical que es parte de la cultura eslávica. La cultura eslávica incluye varios grupos étnicos que tienen una cultura similar. Es un legado, es una herencia cultural. No solo de Rusia, no solo de Ucrania. Está incluyendo a varios países. Y ahora tratan de hacer cualquier cosa que está levemente relacionada con Rusia, una cosa que les recuerda a la suástica. Pero lo más, vamos a decir, ridículo de esto es que precisamente esta invasión de Rusia hacia Ucrania fue por el uso de símbolos nazismos. De nazismo. Entonces decir que cualquier cosa que viene de Rusia es nazista es absolutamente ridículo. Es el contrario a lo que está pasando. Los nazis están en Ucrania. Forman parte del gobierno. Hay partidos políticos en el gobierno. Están metidos en la milicia, en el ejército. Entonces decir que ahora Rusia es la nazista es absolutamente una tontería. Y hay también una iniciativa por parte de Ucrania de prohibir canciones rusas en lugares públicos, en televisión, cualquier cosa que sea, cualquier tipo de canción que esté cantada por un cantante o un grupo ruso. Esta es una propuesta de ley que tratan de prohibir en Ucrania, que no haya música rusa en Ucrania. Este es de un tipo de una orquesta de Irlanda, donde dos universidades han dicho que no van a tocar música que haya sido escrita por compositores rusos. Pero los compositores rusos de música clásica son antiguos. Son personas que vivieron hace 100 años, 200 años. ¿Qué tiene que ver? Que Tchaikovsky compuso algo y ahora están tratando de cancelar todo solamente porque fue ruso. Esto es realmente ridículo. No entiendo qué beneficio puede tener la música o qué perjuicio puede causar la música de alguien que vivió hace 100 años, que no sabe nada de lo que está ocurriendo actualmente y lo cancelan cualquier expresión artística o deportiva por estar relacionada con Rusia. Esto es realmente improductivo y probablemente va a tener muchas consecuencias que todavía no podemos ni siquiera imaginarnos. Entonces estoy completamente en desacuerdo con este tipo de reacciones y acciones. Este es el mismo artículo que estábamos mencionando, solo es la versión en inglés, de que están tratando de prohibir la música rusa en radio y televisión. Este es sobre las acciones de Pink Floyd y David Gilmour, que prohibieron todas sus canciones en Rusia y Bielorrusia por las acciones de la guerra en Ucrania. Entonces ya prohibieron que todas sus canciones en cualquier medio digital prohibieron que puedan ser tocadas en estos medios. Aquí están las declaraciones de Pink Floyd y de David Gilmour. Esta es una noticia que... El original aquí está en ruso, pero ha habido también otros comentarios en páginas en inglés como Reuters. Este se refiere a la opción del traductor de Google, que cuando empezaban a escribir la palabra Dear Russians, este lo transformaba o le sugería que tal vez quisiste decir Dead Russians. Esto en español es algo así como que querían escribir queridos rusos y lo ofrecía como decir... Quieres decir muertos rusos o rusos muertos. Esta fue una... Aquí está por aquí la pantalla donde se demuestra este tipo de opciones. Dice aquí la traducción de esto es... Dice tal vez quisiste decir rusos muertos. Y esto fue denunciado por las autoridades de Rusia. Tuvieron una queja con Google. En Google, honestamente yo traté de probarlo y no pude reproducir este mismo incidente. Sin embargo, si hay una demanda oficial del gobierno es porque hubo más de una persona haciéndolo. Igualmente aquí las personas de la agencia Reuters, cuando trataron de hacerlo, parece que no pudieron ver ese mismo error, esa misma circunstancia. No la pudieron reproducir. Este también es acerca de una mujer en Milán que iba caminando con su hijo por la calle. Y ciertos ciudadanos italianos la comenzaron a acosarla, a gritarle, tal vez a ofenderla. Y ella iba con un niño, asustaron a su niño. Y entonces ella lo que dijo es que yo tengo todo el derecho de estar aquí, igual que ustedes. Y después ella le explica a su hijo que no llore, dice que ella no está llorando, que dice yo soy rusa, tú eres ruso. Lo entiendes, ahora hemos visto su verdadero rostro, pero no nos pueden hacer nada. Entonces ella le está explicando al niño porque no debe olvidarse de su tierra materna, de su patria, de su patria original. Entonces esto es, en mi opinión, una forma de presión contra los ciudadanos rusos. Pero son los ciudadanos ordinarios, no están causando ningún tipo de presión en la clase gobernante. Simplemente están atacando a ciudadanos ordinarios que no tienen ninguna participación en la guerra. Algunos de ellos tal vez incluso estén en contra de la guerra. Y no les importa, están cancelando deportistas, artistas y cualquier tipo de expresión de la cultura rusa. Y irónicamente y de una forma muy ridícula, tratando de comparar cualquier clase de expresión rusa con expresiones del nazismo. Lo cual es lo contrario, el nazismo es una de las razones que se han mencionado por las que esta guerra está teniendo lugar en Ucrania. Pero bueno, díganme lo que ustedes piensan, díganme sus opiniones, si tienen alguna pregunta en la sección de comentarios. Como siempre les pido que le den me gusta y compartan este video. Se suscriban al canal si les parece interesante para recibir nuevos videos, notificaciones cuando venga un nuevo material. Esperemos verlos pronto y gracias por ver este video.